Tenemos que ir, pero no nos podemos ir sin cantar esta canción, esta es mi favorita, yo sé que es favorita de ustedes, también Zumba sin Miedo Abuelo, quiero escuchar todo el mundo, que se la sepa, abajo, allá arriba Cantando el tema, dice Buenito fantástica, la noche mágica, beso con la química, la cruzosa fanático, su mamá es el plástico, cuando cruzo el anártico, cuando siento más romántico Donde estés, quiero ser el que sabe, que estoy pensando tanto, tanto, tanto Donde estés, quiero ser el que sabe, que estoy pensando tanto, tanto, tanto Y yo vengo a ser real cuando me lo encuentro, eso tengo un sueño Eso es todo práctico, que hacen todos los bentonáticos Sobre el mojito, yo me siento romántico Si tú supieras lo que tú quieras En tu mujer no me fue tan fantástico Ya cuando viste con yo, me di el vicio Ayer no estaba en tu sueño, como mi vicio Nada es en la mina, lo que así no vayas Soy un poquitón de los glóbulos, pero vencer Dice, contigo de mí, con mis sueños Yo no puedo ser más perfecto, voy a poner el bello Yo no puedo ser más perfecto, voy a poner el bello Yo me estoy, llegaré, quiero ser el tesoro En mi subvención, te estoy pensando Tanto, tanto, cuando te llegaré Quiero ser el tesoro En mi subvención, te estoy pensando Tanto, tanto, no existe nadie Que me haga sentir lo que te vaya a sentir, bebé Nadie dice Por eso, contigo, yo quiero vivir Por el consuelo, tu alma se calentarte Mi cariño a verte Regalarte La estrella del cielo Por el que nace en el cuello Como si fueras diamante Yo Para la oportunidad, confío en mí Verás, en el miedo de vivir va a ser bueno Amor, que viví verdadero Para la más importante, por el ganadero Mi ropa fantástica Muy auténtica Y grande Lo hacíamos Una noche espánica Y acercó a la química Me acortó el sol fantástico Tu caminante a la ecuérdate Porque te soy magnético Porque te soy magnético Porque te crees ¿Qué va a ser? ¿Qué sabe? ¿Qué estoy pensando? ¿Dónde te llegaré? ¿Qué va a ser? ¿Qué sabe? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? ¿Dónde te llegaré? Oye, gracias, mi gente Quiero escucharlo una vez más ¿Dónde estás? Quiero hacerte saber Te estoy pensando Tanto, tanto ¿Dónde estás? Quiero hacerte saber Te estoy pensando Tanto, tanto Gracias por ver Lo queremos mucho Lo llamo en el corazón Mucho respeto Desapone el amor Gracias, mi gente La idea es para arriba El perreo Démelo para la madre Démelo, Kevin Dale la nama We're fucking ready, bitches Démelo para arriba Que te reflot Démelo para arriba Amén E E Ayer ¡Gracias!